Dos meses cumple el torneo de minifútbol plus 40 que se juega en la cancha de la Planada del Cerro como una 4. El nivel muy bueno, tenemos muy equipos interesantes que se han destacado en el caso de Droguería Reina, Firclas, las Américas, está Chapecoense, hay varios equipitos. El fin de semana se conocerán los cuatro equipos que jugarán la ronda de semifinal. Se armaron un grupo de siete, donde se hubo dos rondas. Este sábado se definen los dos semifinalistas, ya pasaron dos, que es el combo de Droguería La Reina y Firclas. Este sábado juega las 7 PM, juega las Américas con amigos. El que gane ahí se clasifica a la semifinal. La premiación del torneo está garantizada para el cuadro de honor. Se va a premiar el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto, goleador y valla. La premiación está totalmente garantizada. Un cabeza a cabeza se disputan por la valla menos vencida y el goleador del torneo. La valla menos vencida, la pelea de Droguería Reina y Firclas. El goleador del torneo está parejo porque está Lidardo Berrío y está John Arce del equipo Droguería Reina. Buen nivel es lo que se presencia en cada fecha en este torneo mayores de 40 años.